¿Qué es la importancia de la corrupción burocrática? ¿Qué es la importancia de la corrupción burocrática? Y el que manda es el consumidor, no necesariamente un burócrata. En el Perú cada vez más el Estado le ha dado por crear institutos de la calidad para definir el tipo de bienes o servicios que vamos a recibir a interés político del gobierno de turno. Y es que la conexión entre el vocablo calidad y el vocablo corrupción burocrática van de la mano. Cuando usted infle el Estado sin defender la exigencia y pureza de las instituciones, lo que va a tener es una burocracia inepta, incapaz por ejemplo de lucidar cuánto nos sacó en verdad Odebrecht y termine regalando plata, y de la mano con ella, corrupción. Porque la corrupción, señor, implica que alguien te paga por tener tal o cual conclusión. Mucho ojo cuando hablemos de aumentar el tamaño del Estado. Pida usted gasto de calidad, aunque esto le produzca urticaria y un fuertísimo dolor de cabeza a quienes medran de un sistema que da servicios públicos que deberían ser casi considerados delitos. Cerrando de esta manera, les deseo que tengan un espléndido día.